¿Cuál es la canción de los premios BMI? Las canciones van para el grupo en el que formo parte, se llama Voz de Mando, donde estamos mi hermano, un servidor y unos amigos y nos está yendo muy bien, gracias a Dios ha habido buena aceptación de parte del público, estamos bien en la radio, nos ha ido muy bien trabajando y pues aunque me han pedido por ahí canciones que siempre las reservo para el grupo, pero si me gustaría de repente pues que alguien más cantara algunas canciones, pero que las canten bien. Estamos ahorita próximamente por grabar un dueto con Espinosa Paz que se va a lanzar en México y también aquí en Estados Unidos.